Son la caca de perro y los obstáculos aéreos, ¿vale? ¿Por qué? Porque las caca de perro no las veo y las piso ahora, y los obstáculos aéreos, porque los está señalizados, los trago. ¿Vale, vale? ¿Ve a salud le parece aburrido? No, me parece muy divertido, muy instructivo, y le encanta. Así que yo puedo, lo digo en mi familia, cogemos un avión o cogemos un tren y nos vamos a donde pillamos. Perfecto. ¿Al lado de escribir se hace una tarea compleja o se termina acostumbrado? Es una tarea muy compleja, porque yo escribo de memoria. Yo no veo lo que escribo. Entonces tengo que escribir de memoria, y hay veces que escribo encima de otras palabras que están escritas, meto el zoo para abajo o para arriba. Entonces, para mí no tengo que ponerleja. Existen algunos mecanismos, cuando tengo que escribir en algún folio, existen algunos mecanismos, como una especie de plantilla, y hay más o menos intentos, pero siempre de memoria. Mi grado de visión es tan poquito que no puedo escribir, que no veo lo que escribo. ¿En los supermercados qué dificultad lo encuentras? Si no sé, en el supermercado tengo que pedir ayuda y decir que no me las voy a dar. Entonces tengo que ir pidiendo a las personas o a los empleados que me vayan a ayudar a hacer la compra. Porque parte de los alimentos no tiene el rotulo escrito para ella. ¿A la hora de combinar la ropa se le dice a alguien o cómo lo hace? Como pillo. Lo que me gusta. Bien le pregunto muchas veces a mi mujer, ¿esto combina por esto? ¿esto no combina? ¿cómo estaré? Ella me abriendo un poco, pero normalmente me da igual llevar una camisa verde con un pantalón azul o una camisa de raíz con un pantalón vacuado. Yo paso de la moda. ¿Por la calle cómo encuentro la acción? Preguntando. ¿Y lo mejor? ¿Cuándo aprendió Braille le costó trabajo? Es un método que al igual que cualquiera puede aprender y al igual que aprender a leer, puede costar trabajo, según la rapidez y la práctica. Pero vamos, los videntes aprenden Braille leyendo el punto. La opción al tener que ir con la yema de los dedos. Puede ir un poquito más lento, pero bueno, si se coge, es todo para adquirir la práctica. Vale. Bueno, hemos conseguido dos preguntas. ¿Alguna cosa más que queráis saber de mi vida? No os cortéis. ¿Una pregunta? Yo no me hago una. Yo es que a creer mi abuela, que ya también, pues tengo muchas dudas sobre él. Ajá. Bueno, pues concluye todo. Muchas gracias por todo. Estamos dando unas medidas, porque en vez de hacer un chaleco, hemos decidido hacer una trincha estilo militar. Y bueno, aquí estamos. Venga, Virginia empieza a medirle de lo que sería el ancho. ¿Cuánto sería de ancho? 8 números. Vale, pues apuntamos uno sobre 8 de ancho, de trincha. Por detrás, la vuelta. Hemos pensado poner lo que sería el arduino cruzado, aquí, en medio de un cruce, para que no se resbalen las correas. Mídele lo que sería de largo. 47. 47. 47. Y mídele lo que es de cinturón. Cinturón. 80. 80. 80. Aún está 80. Y ahora, mídele de un lado aquí, hasta abajo. Bueno. Que sería... 99. 99. Y es para aproximar. Vamos a tomar una medida, de lo que sería del hombro, del hombro, del hombro, del hombro, hasta aquí, sobre el pectoral. Toma la medida. Sobre... 14 centímetros, pondremos el sensor. Para que así pueda testar los objetos que haya alrededor. Tanto en uno como en otro. Por unos 14 centímetros por ahí. Es muy triste... No. Aprendamos quepole folk. Un потерgamos un, pues si loiftero. En el curso intervalo. P blindly aledir además de onleo, así. Yo como en otro uso, va a estudiar. Los mamás de pillar. Lo que sería que? Lo que sea es elıyla con un problema. Si, ella para la gente. Yo solo quiero es cuidar la energía. Ahora me cuida. También me cuidaaba un beso. Para que entonces aparez Around the Tower Tag. T eru прирaciones. Gracias. Gracias.